Llegamos al final de esta jornada con la información meteorológica de la noche de hoy y la madrugada del domingo. En el Caribe se prevén lluvias moderadas y fuertes en Cesar, Magdalena y el sur de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. No se descartan descargas eléctricas en momentos de lluvia intensa. Nubosidad variable se anticipa en el archipiélago, donde además se esperan precipitaciones en el norte de las islas. Noche nublada y lluviosa se espera en el centro y sur de Chocó, oriente de Valle del Cauca y en amplias zonas de Cauca y centro de Nariño. Precipitaciones significativas se advierten en Antioquia, sur de Santander, norte de Santander, occidente de Boyacá, Cundinamarca, Rizaralda y Quindío. Continuamos con los llanos orientales, donde se calculan lluvias moderadas en Arauca, occidente de Casanare, nororiente de Bichada y sectores de Meta. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias en la Amazonía serían el oriente de Putumayo, Amazonas y oriente de Baupés. No se descartan lloviznas en el resto del área. Aunque algunas lloviznas breves podrían visitar el occidente capital, los pronósticos anuncian tiempo seco predominante durante la noche en la ciudad. Ahora les presentamos las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en el río Magdalena, en el tramo comprendido entre los municipios de Calamar y Barranquilla, en Atlántico. Atención a los niveles altos en el río Meta, entre los municipios de Puerto López y Cabullaro, en Meta. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Cesar, Valle del Cauca, Nariño, Los Andes, Meta y Putumayo. Alerta roja en el Caribe Central por probabilidad de lluvias intensas y altos valores en el viento y el oleaje. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.